Si escuchen con muchísima atención, detienen a dos sujetos acusados de cometer un delito en la vía Adaule, muy cerca de aquí. Por supuesto, su captura fue grabada por cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la zona. La captura de los pillos se dio en la vía Adaule, cercano a una urbanización privada. Los sujetos intentaban huir en una motocicleta, los mismos se accidentaron. Las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana lograron grabar la acción policial, la detención de los sospechosos. Inmediatamente fueron trasladados hasta un UPC cercano para las investigaciones y según la policía, los individuos ya habrían hecho de las suyas, eran buscados. Con las características de la motocicleta que se transportaban estos individuos, habrían estado cometiendo actos delictivos. Es por ello que ubica la motocicleta con las mismas características, la unidad policial y procede a la persecución, luego posterior a su captura de estas dos personas. Ahora son investigados, tratan de determinar qué delitos habrían cometido con anterioridad en el lugar. El robo de personas, indicaban que era robo de personas, robo de artículos, pero como decimos, nosotros verificamos, las personas no tienen antecedentes. El video quedó como evidencia para seguir con las indagaciones y también establecer si actuaban solos o eran parte de alguna banda delictiva. Sí, un actuar rápido de la Policía Nacional al momento de verificar justamente la evasión de estas personas y así mismo se pudo identificarlos y detenerlos en el momento. Informó Julio César Sao.